Nuevamente, agradecerle a Canal 6 la visita. Sí, nos han invitado a participar en un encuentro nacional de mini. Y bueno, nos pareció una idea formidable, ya que el programa es muy bonito. Los chicos van a participar con clubes de distintas ciudades. Van a jugar encuentros. Espero que a divertirse mucho. Y bueno, también va a estar la mascota de la Liga Nacional de Básquet, que es Rosco, que es muy divertido para los chicos. Es algo que seguramente no se lo van a olvidar nunca en su vida. Así que bueno, de eso se trata. Pasar un domingo agradable jugando al básquet. Y bueno, ojalá nos vaya bien. Vamos a ver qué dicen los protagonistas, si les parece. Cuéntenos un poquito esto de que haya vuelto el básquet a salto. Les pone muy contentos, me imagino. Sí, está muy bueno porque podemos volver a jugar con equipos de Pergamino, Colón y Rojas. Muy bien. ¿Qué es así? Mirá cómo transpira el hombre. ¿Está nervioso por las cámaras o el calor? No, estoy jugando. ¿Ya estuviste jugando? Sí, estuve practicando allá. ¿Y esto de ir a otras localidades, de empezar a vivir de nuevo lo que es la competencia? Sí, está bueno porque podemos jugar con equipos de distintas ciudades, como dijo Ricky. Con equipos de Rojas, Colón y... Arracispe. Arracispe. Pero a mí no. Muy bien. Representan a salto, siempre llevando la bandera de su ciudad y divirtiéndose. Sí, está bueno también que vaya a Rocco de la Liga Nacional porque, como ve, hace un juego para que otros chicos se vayan divirtiendo. Muy bien. Por acá, ¿opiniones? Sí, está muy bueno. Esta es la verdad, es la primera vez que lo hago. Así que soy nuevo. Muy bien. Porque yo hace un año que vengo a básquet y esta es la primera vez que voy a un encuentro nacional. ¿Y el amigo? Yo vengo hace dos o tres meses y está bueno que podamos participar representando al Pampa en la Liga Nacional. Muy bien. Vamos a preguntarle al profe, en este caso, si los chicos se quieren sumar a esta iniciativa. ¿Pueden hacerlo? ¿Están a tiempo? Claro que sí, sí, sí. Esto es... Es más, hay chicos que hace muy poquitito que arrancaron. Sí, están abiertas las puertas. Apuntamos a tener un deporte nuevo en la ciudad. Bueno, ahora con la competencia en la Liga, en la Liga de Pergamino, que era uno de los objetivos de este año. Sí, y aparte, bueno, siempre agradeciendo a los directivos del CEF y de la Dirección de Deportes que apoyan este proyecto. Así que sí, lunes y miércoles practicamos en el CEF. Y bueno, el viernes se agrega un estímulo más, que es el de Pampa. Más los sábados, que de acá hasta el 15 de noviembre tenemos competencia todos los sábados. Así que esperamos poder desarrollar este deporte, ¿no es cierto? Con todas las cosas buenas que trae el deporte. Muy bien, nosotros les agradecemos mucho por habernos atendido antes de salir en este domingo, que les ha tocado un día maravilloso. Así que a la vuelta los esperaremos. Bueno, muchas gracias. Están faltando... Son 14 jugadores de mini. Porque recién se escapaban algunos. Algunos huyeron, otros viajaban antes, están en Chivilcoy ya. Sí, la verdad que sí. Y bueno, espero que... Aprovecho a agradecer también a los padres que nos han acompañado ayer a la jornada que tuvimos en Sirio Libanés. Una jornada muy linda donde los chicos participaron, las categorías pre-mini, mini, U13 y U15. Y a sumarse también a las redes sociales que ayer nos acompañó el pelado Bruno Espeche, que es un papá de un chico que viene a básquet y bueno, está difundiendo también todas las fotos. Hoy nos acompaña también el Negro Rebotaro, que se dedica a lo mismo y también tienen muchas ganas de que esto se difunda también. Así que la verdad que apoyamos eso también. Gracias, muchas gracias y pasen una muy linda tarde. Listo, muchas gracias y hasta la vuelta.